Muy bien, ya son las 7 de la mañana con 42 minutos. Le damos las gracias a usted por su amable sintonía. Gracias por acompañarnos todos los días. No lo olvide de lunes a viernes de 7 a 9 en Buenos Días, Valle. Escuche esto, son muchos los estudiantes en el Valle de Texas que día a día se esfuerzan por salir adelante en sus estudios. Tal es el caso de Víctor Cortés, que asiste a la preparatoria La Feria Early College. Él nos habla de sus logros, pese a vencer grandes obstáculos, convirtiéndolo en el estudiante de la semana. El estudiante Víctor Cortés dice que heredó el gusto por la música de su madre. Le ayudó a enfrentar los retos que desde la edad de 8 años ha logrado vencer. Víctor llegó a este país sin su familia, de Vallehermoso, Tamaulipas. Llegar a un país que no es el tuyo, con personas que no conoces, dejar toda una vida que tenías antes. Esforzos que lo han llevado a poseer el nivel de logro distinguido de la preparatoria La Feria Early College. Se graduará el próximo mayo y actualmente cuenta con un promedio académico excelente. Trato de estar en todos los grupos posibles. Estoy en... soy presidente del Club Español. Estoy en canto, estoy en folclórico, estoy en mariachi, estoy en Skills USA. Reconoce que nada sería posible sin el apoyo de sus padres y su tía que le dio la oportunidad de vivir en el valle para buscar sus sueños. Haber sido nombrado el estudiante de la semana es el inicio de grandes planes, ya que desea ser odontólogo. Cuando me lo dijeron, no me lo creí. Estaba como... estaba brincando de un pie. Estaba muy feliz, estaba muy contento. Una interacción muy fuerte en mí mismo, sentí como un orgullo dentro de mí. Esta dedicación y disciplina sus maestros lo saben. Oh, sí, es un estudiante ejemplar. Siempre ayuda a los compañeros y compañeras cuando tienen dificultades. Ni le tienes que decir eso, alito va y dice, ah, ya te ayudo y les explica. Es lo que me gusta que les expliques y toma su tiempo. De sorpresa llegó su madre desde Vallehermoso para apoyarlo y decirle en persona lo mucho que significa este momento. Él sabe que nosotros siempre hemos estado bien orgullosos de él. Su papá todo el tiempo se lo está diciendo, que está muy orgulloso del niño que es. Y de la persona en que él se ha convertido. Víctor nos dijo que trabaja a diario con entusiasmo para ser el ejemplo de su hermana menor. Y tener éxito, pues desea superarse y ser su mejor versión. Felicidades al gran equipo de la Escuela de la Feria Early College por la atención que dan a sus alumnos y por participar en el Estudiante de la Semana.